Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, compañero de la vida. Hoja verde de la coca, humo blanco del cigarro, adivíneme la suerte, si esa muchacha me quiere. ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Porque sigues engañando el amor que yo te he dado. Esos tus labios mentirosos, esos tus ojos traicioneros, que nos sigan, que nos sigan engañando a todo el mundo. Bien, ¿qué tenemos el día de hoy? El diario La República nos trae otra denuncia más contra Eiko Fujimori, ¿no? A través, ahora sí, de Karina Beteta, que no es la primera vez que esta congresista está cuestionada por vínculos con el narcotráfico. No es la primera vez, ¿no? Dice la portada Fujimorista investigada por Lavado. ¡Otra más! Fiscalía Antidrogas averigua presuntos vínculos de candidata Karina Beteta con Marco Luis Eguabil. Ella se defiende, página 3. Eiko Fujimori recibió de familia investigada por narcotráfico 10.000 dólares para su candidatura, con una foto pequeña de Keiko. En otra foto, también pequeña, Pepe Vázquez, fue miembro de la lista de Fuerza 2011, está citada a declarar en caso por tráfico de drogas. Y otra foto de Rosilio Nera, embajada de Estados Unidos, revela que el 2006, candidato a Fujimorista, recibió dinero del narcotráfico. Bien, estimados amigos, la revista, o perdón, el Diario de la República es consecuente en su línea de denunciar el tema del narcotráfico. La revista Caretas también es otra revista que no le tiembla la mano, es otro medio de comunicación que no le tiembla la mano, por decirlo así, para denunciar temas, o actos, o hechos, o vínculos, o nexos del narcotráfico y con el narcotráfico. Sin embargo, hasta el día de hoy no vemos respuesta alguna. A Keiko Fujimori se le acusa de mil y un actos de corrupción, y ella sigue riéndose. Y sinceramente, sinceramente, eso nos fastidia, nos molesta, porque nos hace ver como una república bananera. Da la impresión de que el Perú estuviese, no en América del Sur, sino que estuviésemos en el África o en Asia, ¿no? Donde aquí hay grupos familiares mafiosos, ¿no? Que hacen lo que se le viene en gana, tienen jueces, tienen los fiscales, tienen la policía, ellos son prácticamente autócratas de canales, y por lo tanto la denuncia contra ellos, pues, es nada, ¿no? También es así que hasta la prensa es parte de la corrupción en esos lugares, ¿no? Y aquí en el Perú hay un parecido, con mucho dolor, con mucho fastidio, tengo que decirlo, hay un parecido. La señora Keiko Fujimori hace rato que debe estar en prisión, hace rato que la señora debe estar limándose las uñas, pero tras las rejas de Santa Mónica. Sin embargo, sigue libre, ¿por qué? Por pactos políticos, por negociados mafiosos, y encima, candidata a la presidencia de la República. Realmente es inaceptable, es sucio, ¿no? Qué lástima, toda esta semana, toda esta semana, el Diario de la República, dale que dale con los actos de corrupción de Keiko Fujimori. Pero al parecer, la prensa en este país es uno de menos, ¿no? Grita nomás sonso, es una cosa así, ¿no? El poder olivárquico y el poder mafioso como que te dice, grita nomás son sonazo periodista que igualito me da, ¿ya? Yo soy dueño de la policía, soy dueño del fiscal, soy dueño del juez, soy dueño hasta del presidente de la República, así que me interesa un pepino que sigas investigando y demostrando, ¿no? De Irapa, el presidente del jurado nacional de elecciones y Magdalena Chú, también es de la manchita nuestra. Así que sigue nomás denunciando, pierde tu tiempo, que nosotros igualitos vamos a seguir en la corrupción. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La fiscal de la nación sigue escondida, ella sigue escondida, con ella no es el problema, ella no existe, ¿no? Ella no existe, solamente aparece cuando hay inauguraciones, cuando hay eventos, cuando hay buenas cuchipandas, ¿no? Buenas cenas, buenos tragos, y cuando hay premiaciones y diplomitas, ahí está ella, ¿no? Pero para luchar contra la corrupción, contra la mafia grande, mana el cancho, orco baranca. Ella no existe, con ella no es el tema, ella cree que es presidenta del Club Regatas, parece que la fiscal de la nación cree que es presidenta del Yach Clubs, ¿no? del Club Regatas, ¿no? O de repente es miembro también de los Boy Scouts, pero de la fiscalía de la nación, ¿qué cosa? No le interesa, ella no se acuerda que la fiscalía de la nación es el titular de la acción penal, titular de la acción penal, o sea, ella es la que tiene que denunciar y decir, este es el mafioso, este es el delincuente, este es el mafioso, valga la redundancia. Sin embargo, no ha hecho nada de nada, no ha denunciado a ningún, ningún tiburón, puro pejerrey, puro pejerrey, puro pe borracho, puro tramboyo, puro este, ¿cómo llaman esos animalitos que están en la orilla de la playa? Muy muy, puro muy muy, se acabó, ¿no? y todavía sale a hacer su conteo, ¿no? En chifra, ¿no? Se ha recibido tantas denuncias, se ha tramitado tantas, se me archivó tantas, pero no dice cuántos mafiosos, cuántas porcas gigantes ha enviado a la prisión. De eso, la señora Gladys Echahís, no dice absolutamente nada de nada. Y la congresista Karina Beteta, como muchos otros, ¿no? Salen con la famosa frase, si pierdo las elecciones a causa de lo que ustedes publiquen, lo voy a denunciar, amenazó la legisladora Karina Beteta Rubín, ¿correcto? Que está vincular hasta, vincular hasta con actos de corrupción. No solamente Karina Beteta, también el caso de la familia de Oyukito. ¿Quién no conoce, por Dios, en la historia republicana, en la historia política peruana, a Oyukito, ¿no? Ahora resulta que la familia de Oyukito era, este, perseguida de Vladimir Montesinos. Y Keiko Fujimori no tuvo, perdón, tuvo el cuajo de decir que recién con la denuncia de los hijos de Oyukito, se dio cuenta que Vladimir Montesinos los perseguía y que Oyukito y su familia son santos de chocolate. A ellos hay que premiarlos, hay que darles el Oscar, ¿no? Entonces, el Oscar, digamos, a la mejor conducta, a la conducta más sana, más sacrosanta, más pura, ¿correcto? Entonces, estimados amigos, sinceramente, yo lo que les pido es no descorazonarlos, hay que seguir presionando, hay que seguir reclamando, hay que seguir exigiendo. Yo creo que hay que hacer república, red, cosa, pública, asunto de todos, hay que hacer república opinando y condenando en todo lugar, no solamente cuando haya conversaciones familiares, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en el mercado, o cuando estemos de paseo, hay que criticar, hay que dar opinión. Aquí, Lima, vuelvo a repetir, está muy acostumbrada desde el tiempo de la colonia al famoso cierrapuertas, ¿no? Todo el mundo cierra su puerta y lo que acontece en la calle les interesa un pepino. Y eso no es república, eso es conducta de colonos y nosotros no somos colonos, nosotros ya somos ciudadanos. ¿Y qué significa ciudadanos? Ser responsable por el manejo de la ciudad. Somos civitas, civitas significa ciudadanos, somos responsables de la ciudad, somos responsables de la república. Nosotros, todos y cada uno de ustedes, no el quejón, no el llorón, sino aquel que opina, aquel que emite un juicio con un razonamiento serio y responsable. Y no solamente el razonamiento, sino la acción. Y este, por ejemplo, este 4 de abril va a haber la oportunidad para que nosotros podamos de una vez, de una vez decidir quiénes son los que se van a quedar y quiénes son los que deberían ingresar para el bien del país, no para perjudicarlos, sino para el bien del país. Arriba esa llamada, amigos, entonces, a ver, el tema de las universidades que los candidatos presidenciales no lo están abordando. Hoy día en la mañana publiqué en mi blog el tema vinculado a Will de Calderón Castro que ha sido cuestionado por anforazos supuestos o presuntos o reales en Ancas y también este señor vinculado a mafias universitarias. He publicado eso y ha publicado el señor en mi cuenta Twitter me ha enviado un mensaje que dice exactamente lo siguiente, lo tengo a la vista, estimado Jaime, no pertenezco a ninguna mafia universitaria, infórmese mejor. En todo caso, yo traslado al señor Will de Calderón y le respondo aquí a través de los micrófonos porque yo no tengo nada que ocultar y creo que usted tampoco, usted es congresista, de traslado esa notificación que me hace usted o ese mensaje en mi cuenta Twitter a todos los medios de comunicación que han denunciado muchos actos en contra suyo, uno de ellos que no ha pagado usted la luz durante muchísimo tiempo y que también usted es accionista de alas peruanas, asesor, que ha viajado inclusive con gastos pagados, siendo usted congresista por esta universidad que la ha representado y que además sería usted dueño de la universidad Simón Bolívar además de otras instituciones como CPEA y que ese es su negocio. ¿Existe o no existen mafias universitarias? Sí, señor. ¿Y dónde está el poder de defensa de las mafias universitarias? No están en el Congreso de la República, no están, señor. Así que, señor Huil de Calderón, por favor, hay que ser más pelado a la verdad. Arriba, esa llamada, J. Estaba entonces en el tema de las universidades. La noticia, por ejemplo, en el diario de la República, página 2, dice en el oscilio, por lo sano, el gobierno decidió cortar por lo sano el limbo en el que está el tema de la autorización de universidades. Acaba de presentar un proyecto de ley para que provisionalmente, hasta que el Parlamento apruebe una ley, el Ejecutivo autorice o rechace la creación de nuevas universidades. O sea, el negocio de las universidades es tan fuerte de universidades de Bamba, de universidades que no tienen la calidad ni la capacidad para prepararse porque una universidad creada en cinco años no va a tener nunca el nivel de la Católica ni el nivel de Lima. Ni en diez años. La calidad universitaria se hace normalmente en tres lustros o en cuatro lustros. De tal manera que aquí estamos haciendo un grave daño a la nación y a la juventud. Arrega esa llamada J.C. Hola. ¿Puedo opinar? Lo que ustedes ya saben. Más adelante voy a abundar sobre el tema. Sigo con este tema de las universidades que es serio. Es serio. Entonces el gobierno, este gobierno ha presentado un proyecto de ley para que decida el Congreso de la República si es que el Poder Ejecutivo puede dar creación a nuevas universidades. Yo pienso y soy coherente con esto en el sentido que ya no se debe crear una sola universidad más. Aquí en este país tenemos más de doscientas universidades. Se han creado universidades prácticamente hasta debajo de las piedras. Y esto es contraproducente que si queremos un país que desarrolle, que progrese necesita ciencia y tecnología. Y universidades ¡bamba! Universidades que regalan títulos por cinco chapitas ¿no es cierto? Ahí no se van a hacer no se va a hacer ciencia ni tecnología estimados amigos. Si no se van a generar grupos maciosos. Por eso ratifico hay congresistas maciosos que están atrás de la creación de universidades porque lo ven una fuente de ingreso y una fuente de poder. Y los candidatos presidenciales vuelvo a recalcar no están poniendo el dedo en la llaga ni siquiera el mismo Ollanta un mal atazo. No lo he escuchado hablar con respecto a las universidades ¡bamba! Así que no se vaya a pensar que aquí Jaime del Castillo es un oyantista es miembro del Partido Nacionalista ¡no! Estoy haciendo la crítica pertinente y como siempre la vengo haciendo en la revista Careta su último número la 2168 última edición hasta el día de mañana la página 26 dice lo siguiente mis universidades tomen nota El Congreso que culmina funciones en julio próximo batió récord en la creación de universidades públicas crearon siete universidades públicas en provincias todas con tu un filo electoral escuchen universidad autónoma de Guanta Ayacucho universidad altoandina Tarma universidad nacional intercultural de la selva central Juan Santos Sacahualpa además el Congreso alista de intervención de la universidad católica Los Ángeles de Chimbote a cuyo cuestionado rector Julio Benjamín Domínguez Granda le levantó el secreto bancario el problema de la universidad San Pedro y la universidad los ángeles en Chimbote tiene más de 25 años de vigencia la corrupción campeante allá en Chimbote en materia de más universitaria de donde es congresista el señor Will de Calderón y todavía pretendemos que se sigan creando más universidades ¿qué dicen los candidatos? ¿qué dice Ollantumala? ¿qué dice el señor Castañeda Lozo y demás? arriba esa llamada por favor ok muy bien entonces no habrá secreto a ver acá vamos a responder a Toledo que en la página 7 del diario de la república trae la noticia que ha dicho ha dicho este señor 1% de PBI para investigación científica ahora se acuerda de eso y no en su primer en su primer gobierno página 7 del diario de la república como estamos en el tema de las universidades vamos a responder a lo que dice el señor Alejandro Toledo señala que el Perú debe dejar de ser un exportador de solo materias primas y se compromete invertir en educación y alimentación de niños pero este señor el ciudadano norteamericano Alejandro Toledo no dice ni pío sobre las universidades ni pío nada habla como ustedes han escuchado habla de invertir en educación ¿qué educación? primaria y secundaria y en darle alimentar a los niños ya muy bien muy bien hay que dar alimentar a los niños pero hasta que lleguen a hacer ciencia y tecnología estamos hablando de 20 años dentro de 20 años o sea este señor es tan mentiroso ¿no es cierto? y tan inelegante para mentir que nos está diciendo desde ahora voy a alimentar a los niños para que brinden ciencia y tecnología para el Perú dentro de 20 años cuando yo ya no esté en el poder y mientras tanto que las masas universitarias sigan haciendo lo que se les viene en gana y maltratando la mente de los peruanos maleducándolos enseñándolos a ser sinvergüenzas a recibir títulos profesionales prácticamente en un charco de mediocridad y que siga esto así como estamos para que los norteamericanos y la ciencia y tecnología de punta que viene del exterior nos siga mandando ese es el mensaje ¿no? acá dice la noticia que vamos a seguir desarrollando sobre este tema en las universidades el candidato Perú por fin Alejandro se comprometió a incrementar el presupuesto que el Estado dedica a la investigación científica que escuchen cuánto se invierte en Perú para investigación científica 0.15% ni siquiera el 1% del PBI en ciencia y tecnología porque ese dinero va a universidades públicas pero como estamos en un modelo económico neoliberal sublimontesimista estos no quieren que se investigue que se haga ciencia y tecnología en universidades públicas y por eso aprueban y mantienen esta miseria de 0.15% para ciencia y tecnología y Toledo se cree bueno y nos dice yo le voy a aumentar a uno como si fuese demasiado arriba de esa llamada esa es la universidad de este modelo económico señor esas son las universidades públicas que no tienen laboratorio que no tienen presupuesto que no tienen ni siquiera el pago correspondiente a los docentes por eso he dicho y conozco docentes que no han leído hace 20 años que no cogen un libro hace 20 años porque el profesor universitario de verdad debe comprar libros todos los meses escuchan ustedes yo he sido profesor universitario catedrático universitario más de una década y hay que comprar libros todos los meses señor para estar al día pero aquí hay profesores universitarios que no compran libros hace 25 años y ni siquiera leen por internet porque muchos dicen hermano cuando pongo que me pagan ¿por qué voy a gastar un libro que me va a costar 400 soles que me va a costar 300 soles porque un buen libro cuesta un libro no cuesta 20 soles señor un libro cuesta 200 100 dólares 150 dólares 200 dólares un buen libro y hay muchos profesores universitarios 95% que no tienen dos idiomas entonces ¿de qué ciencia y tecnología y hablamos? y tenemos más de 200 universidades y todavía se quiere crear más y los candidatos presidenciales no dicen nada arriba salgan entonces el señor Alejandro Toledo para terminar este tema de las universidades ¿no? el medio de comunicación que estamos comentando dice en ese sentido consideró fundamental Alejandro Toledo pasar de un modelo primario exportador a uno de valor agregado en manufacturas agroindustrias de sanidad de agricultura etcétera y para ello es necesario invertir más en educación de los jóvenes y las universidades no estamos hablando de los profesores ¿sabes? los profesores que inclusive están copiando la respuesta ¿no es cierto? y muchos de ellos están realmente incapacitados y son incompetentes como hay otro grueso sector de buenos profesores de educación primaria y secundaria pero todavía el tema no está solucionado aquí el tema de fondo es las universidades ¿cuántas universidades están dispuestas o están en capacidad de generar ciencia y tecnología? ¿acaso vamos a seguir con el bachillerato automático? ¿algún candidato incluyendo Yantumala incluyendo Yantumala se ha pronunciado con el tema del bachillerato automático? ¿por qué no retiramos lo del bachillerato automático y obligamos a todos a hacer tesis? porque esa es la forma un estudiante universitario viene a investigar hacer ciencia y tecnología y para eso ese 1% que pretende aumentar Alejandro Toledo para hacer ciencia y tecnología en las universidades públicas es nada señor esa es una estafa hay que aumentar un poco más es más desde acá nosotros proponemos que las mineras que las mineras así como en Chile hay un impuesto hay una regalía que permite que de las mineras vaya directamente el dinero a la compra de armamentos aquí también en Perú de las mineras debe haber un pequeño margen para que vaya directo a las universidades públicas y directamente a hacer ciencia y tecnología ¿por qué no se propone eso? arriba esa llamada hola buenas tardes buenas tardes señorita le pese a amor buenas tardes yo quiero pedir prisión para Rosigliosi por traición a la patria en cuanto a las universidades yo pienso que tiene que haber una universidad en cada ciudad pero tiene que ser una universidad del estado o sea nacional con todo lo que se necesite absolutamente todo y los profesores tienen que ser bien pagados el gobierno tiene que ocuparse máximo en eso gracias correcto muchas gracias entonces estimados amigos las cosas están así ¿no? las cosas están así de claras aquí no se están pronunciando sobre ese tema de ciencia y tecnología y el Perú no va a desarrollar si no tenemos ciencia y tecnología ¿y dónde se hace ciencia y tecnología? en universidades pero si hay universidades mafiosas ¿qué ciencia y tecnología? a ver arriba esa llamada si me está escuchando bueno lo escucho pero hablemos en términos realistas Gaddafi hace 42 años que este autócrata está en el poder ya debe irse más de 200 muertos algunas cifras dicen aterradoramente 650 muertos lo cual es algo bestial algo salvaje está Gaddafi matando a sus propios compatriotas enviando la fuerza aérea enviando al ejército y matando disparando a punto este personaje no merece la más mínima conmigeración y si este gobierno ha roto relaciones con Lidia es una buena olvidemos olvidemos de temas anteriores que lo merece porque este gobierno está matando a hermanos como nosotros gente humilde y modesta que quiere justicia social está bien que haya roto relaciones y es el primer y es el primer país del mundo que ha roto relaciones con Lidia yo creo que en el aspecto internacional me parece uno de los actos más sensatos que ha cometido este gobierno o arriba o arriba o arriba ¡Gracias!